Llegando a Reus Este es Reus, mi Reus Bueno, mío, mío, no es Estamos llegando a las 8 y media de la noche Siempre estoy pensando en ti Lamento que sea así Porque ya la vida sin tus besos No se puede vivir A veces quisieras ver Ese otro en tu vida Y llegar hasta algo más adentro Para sentir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Es con su cuerpo que hace tiempo Y eso me parece amar Todo esto es una locura Reus Reus Besos Y sentir Que un día Entre tus brazos No me haces venir Pero al que